543 son los días que se cumplen en esta fecha por parte de la protesta conocida como la carpa de la resistencia por parte de ex trabajadores de la industria del petróleo que reclaman salud y pensión a Ecopetrol. Nosotros hemos tenido diálogos, la reunión en las mesas de negociación, lo que pasa es que no se ha percatado bien por la cuestión de que Ecopetrol no va. Ya hemos tenido tres reuniones, tres mesas de negociación y Ecopetrol no va. Van todas las entidades del gobierno, menos Ecopetrol. Pues ellos vienen aquí a mirar la carpa, nosotros los compañeros y les vamos a decir los casos de cada uno porque los casos de los compañeros que es diferente, pero más que todo en salud. Para los próximos días estos ex trabajadores de la carpa de la resistencia esperan reunirse a través de sus voceros con una delegación que llega de Ginebra a Suiza para conocer sus casos. Va a haber una reunión ahora el 7 y el 8 de noviembre del 2018. La otra semana van a venir la OIT gente de Ginebra, de Suiza, mexicanos, ecuatorianos, en Neiva. Y entonces se va a hablar sobre la problemática que está pasando allá con los trabajadores en Neiva. Y después ellos vienen aquí a Barranca Bermeja con nosotros para que ellos se enteren de la problemática de nosotros aquí. Pues solución la que queremos nosotros. La solución más pronta posible porque ya aquí hay compañeros que nos hemos enfermado, no tenemos baños, los zancudos. Nosotros, mejor dicho, estamos sufriendo mucho aquí, nos estresamos, a veces nos enfermamos. Y en las reuniones también ha ido la Defensoría del Pueblo, pero ellos también nos han incumplido porque nosotros les hemos pedido la cuestión del baño, que vengan la Cruz Roja y nos toman la atención todos los días. Pero la Defensoría del Pueblo de Barranca Bermeja se hace de la vista gorda. Por lo pronto, la protesta en esta carpa continúa con alguna presencia de fuerza pública por las diferencias que se han registrado allí entre ellos y algunos dirigentes de la Unión Sindical Orera Uso.